Bueno, buenas tardes a todos y a todas. El proyecto Tecnológica Santa Cruz sigue creciendo cada año y aportando un espacio para profundizar en aquello que hoy llaman la transformación digital. Porque Tecnológica plantea cada año un reto de conocimiento, de investigación aplicada, de presentación en sociedad de lo que hay detrás de iniciativas que están suponiendo la ruptura de moldes y escenarios preestablecidos en el sector privado. Tecnológica se reinventa cada año porque así lo demanda la cambiante realidad de los temas que trata. Yo creo que Tecnológica es una iniciativa que reúne muchas características positivas. Primero, la coherencia entre la propuesta de valor y la implementación. Segundo, la consistencia en poder ir identificando las tendencias que verdaderamente interesan a las personas que asisten a Tecnológica para poder aprender y divulgar. Y tercero, la constancia. Hacer 10 ediciones y espero, auguro, que haya como mínimo 120 más. Bueno, pues sobre todo la verdad es que es un gusto volver a los eventos presenciales. Y luego la verdad es que está muy bien la temática, son cosas que la gente tiene ganas de aprender. Y solo con estar aquí y escuchar estas ponencias que son muy cortas y muy interesantes porque al final de 20 minutos te enteras de muchas cosas y en grandes rollos. Y me ha parecido que los ponentes son espectaculares y una iniciativa muy buena. Arrancamos Tecnológica Santa Cruz. Mucho que ofrecer, mucho que decir en este evento que nos lleva hasta el próximo domingo. Ven a disfrutarlo y disfruta de Santa Cruz de Tenerife.